Es una, fue un, yo sí te puedo decir que es un hecho aislado completamente, incluso fue una coincidencia, en el momento que tenemos la información, junto con el secretario del ayuntamiento, Jorge Jiménez, me tocó estar atendiendo a altos directivos, defensa, ya ves que hubo una exposición ayer, y lo comentamos con ellos, y ellos así lo ven, Bueno, seguramente vendrá la información oficial que eso le toca al secretario de seguridad, y al secretario del ayuntamiento, donde podrán ver ustedes que es una, pues fue una acción, como bien lo tuiteó también nuestra alcaldesa, pues yo no sé si con afán de distraer, o de coraje, o de alguna otra reacción, creo yo por algún operativo, por algunas detenciones que hay ahí. Este, no es, de ninguna manera, lo que sucedió hace unos meses. Entonces, bueno, lo dejamos hasta ahí, desde luego, pues, este, lo lamentamos también, pero creo que, y sí te lo puedo decir, de primera mano, porque ahora sí fue una coincidencia estar con las, con altos directivos de ese grupo, Ellos así lo ven, este, incluso me comentaron que, que en Guanajuato y en León, pues, ellos tienen una excelente coordinación con nosotros, como autoridades de primer nivel, digamos, de municipio, pero al igual con el Estado e incluso la Federación.